Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero irnos a jugar a mi casa Todas tres amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo DJ Riba DJ Riba Rae 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 El momento de lo mejor Mi mamita se va a subir, subir, jada, jada El momento de lo mejor Quiero dejar, no te voy a cenar Te quiero seguir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venir a mi casa El muñeco regaló que si le era subidero no llora No llora Tienes libre una canción que todos vamos a cantar Ahora Mi mamita se va a subir, jada, jada, jada El momento de lo mejor Tienes libre una canción que todos vamos a cantar Tienes libre una canción que todos vamos a cantar Tienes libre una canción que todos vamos a cantar Tienes libre una canción que todos vamos a cantar Tienes libre una canción que todos vamos a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!